No confundan a los colombianos, no le hagan dar miedo a los funcionarios públicos, no señores, digan la verdad, aquí somos serios, esta es la propuesta que necesitamos para que no se nos pierda la platica que tanto necesita nuestro país. No se está modificando la Contraloría General de la República, se está modificando el sistema de control fiscal en Colombia, donde ya no están de acuerdo y donde encuentran todos los vacíos, mostrando el miedo de ser controlados, mostrando la importancia de este proyecto, de este acto legislativo.